En la exposición La Orilla, comisariada por Pepe Betancourt, vamos a encontrar a dos artistas. Por un lado la obra de Francisco Montelongo, pues se centra en una visión más antropológica de la costa, de esa orilla, sobre la que versa toda la exposición. Y por otro lado encontramos la obra de Fran Rodríguez, que pone el foco sobre toda esa diversidad, toda esa fauna marina. Yo me he encargado de la parte de comisariar todo lo que ha sido este proyecto expositivo, que tendrá, entre otras cosas, pues visitas guiadas con Estefanía Camejo, un taller de ilustración artística impartido por Fran Rodríguez, los días 21 y 22 de septiembre. Y luego ya el día 8 de noviembre presentaremos el catálogo donde abordaremos de manera integral todo lo que ha sido esta exposición.